Del cielo llueven melodías La tierra canta en armonía La noche le declama al día Lo bello de ti En el silencio inexplicable En el brumullo de las aves Tu dulce voz latente y suave Puedo distinguir Tan cierto, tan genuino Tu presencia es buen abrigo Te vivo y te respiro El pulso que aviva Mi corazón El vino que me alegra el alma El pan que me sustenta y sacia La luz que me ilumina y calma Tan vasto eres tú Tan cierto, tan genuino Tu presencia es buen abrigo Te vivo y te respiro El pulso que aviva El pulso que aviva Mi corazón El pulso que aviva Mi corazón El pulso que aviva Mi corazón Mi corazón Tu presencia es buen abrigo 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 Yo te vivo y te respiro El pulso que aviva Mi corazón Mi corazón Tan cierto, tan genuino Eres el pulso que aviva mi corazón Teo